Báilalo, 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 báilalo. Sí, sí, báilalo. Esperando que ronque pa' quitarle el hotel. Se clavan en el hotel hasta el amanecer. Maldición, el chamaquito, hijo de un coronel. Jipeo Musical. Jipeo Musical. Atrela, Dilly, regozo. Búcame un caso pa' estar adivinando en un motor en Plaza Lama en Paco. T-T-T-T-T-T. Menores cogí el alty y andan atacando a pie. T-T-T-T-T-T. Lo pusieron rápido, anda bruto por la María Montez. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Ese patrón ordena, vamo a doblar por el quinto pa' ver como eso suena. Fue culpa del computo, es culpa de una popola. Que nos desacatamo y compramo una pistola. A mí no me está mencionando, guau, que no quiero pa' llorar porque cuando suelto, vanto pa' la cola. Giz, el chef de los persas. Truly good fifi, el neto de Alta Garcia. todos los producidos.